bueno señores en este vídeo vamos a aprender a cómo instalar la cadena de tiempo de la pulsar ns 200 tengamos en cuenta primero que todo una arandela separadora tengamos presente el tamaño lo grueso es la primera que vamos a instalar simplemente la vamos a meter ahí nomás todo bien lubricado para que deslice suavemente la media luna para que bloquee el piñón primario este piñón el contorno tiene como una raya esa va hacia adentro con quien dice va así en esta parte la parte de afuera de este lado tiene una rayita aquí tiene una raya que la que nos indica junto con la carcasa que al fondo tiene una raya que al fondo estoy señalando al fondo de una raya tiene que coordinar con esta rayita que está acá esa parte de línea nos indica que el motor está en tiempo esto es de paciencia no es de correr, no es de afán es algo que es de paciencia, con calma listo siguiente paso vamos a introducir la cadena vamos a instalar el piñón piñón engranaje de la cadena ese piñón que bloqueó el piñón primario nos sirve para bloquear acá el piñón de la cadena un dato muy importante antes de continuar entre el piñón primario el piñón de la cadena va una arandela esta ya es una arandela más plana arandela normal para ahora para ahora también para evitar la presión entre los dos piñones entre el piñón primario y el piñón de la cadena nos cercioramos nos cercioramos de que entre bien hasta el fondo hasta el fondo pequeño golpecito suave cerciorándonos de que llegue hasta el final ahora sí empezamos a engranar ponemos el motor en tiempo verificando lo que les decía anteriormente el piñón primario coincida la rayita del piñón primario coincida con la raya de la carcasa antes de instalar este piñón tengamos en cuenta que aquí en el árbol de levas va un buje buje separador muy clave al momento del ensamble le digo aceitico para que deslice suavemente ahora sí va el piñón el piñón de la carcasa y el piñón Y ya está. Nos censuramos de que la T va alineada en la parte de arriba. Y aquí tenemos una marquita. A este lado tenemos la otra. Tiene que ir a ras, alineadas con el borde de la carcasa. El tornillo que asegura el piñón del árbol de levas. Tengamos en cuenta que este tornillo lleva traba química. O traba roscas. Tengamos en cuenta que este tornillo lleva un torque. De 2 kilogramos metro. Este tornillo es muy necesario, indispensable aplicarle traba química. Como les he dicho en videos anteriores, este tipo de motores de la Pulsar NS200 lleva casi todos los tornillos. Llevan traba química. Por las vibraciones que produce este motor, no se vaya a soltar ningún tornillo. Vamos a ver. antes de poner la tuerca torre lleva una arandela tengamos presente que ese tipo de tuerca se aprieta se aprieta con una llave especial una copa especial una copa castillo se aprieta se aprieta se aprieta se aprieta verificamos que el tensor de la cadenilla esté funcionando bien como lo probamos lo devolvemos con un destornillador lo recogemos con un destornillador tiene que quedarse quietico ahí se devuelve solo que el resorte esté trabajando bien podemos observar ahí está trabajando perfectamente olvidemos ponerle el empaque no utilicemos silicona sino el empaque y algo que yo les había enseñado en un video anterior como probar el el tensor lo recogen y lo echan hacia un lado y el se queda quietico tengamos en cuenta que el tiene una ranurita acá esa ranurita va hacia la parte de arriba no hacia abajo sino hacia arriba y así lo vamos a instalar cuál es la función de esa ranura que le ingrese aceite y mantenga constante aceite en el en el tensor si lo ponemos al contrario casi no le da va a entrar en un aceite y va a empezar a producir ruido la cadena va a trabajar como muy suelta por lo mismo y va a empezar a producir un ruido que lo confunde a uno si es la cadenilla o son las válvulas y en este caso no es ni las válvulas ni la cadenilla es el tensor que está mal instalado recordemos que este tipo de tornillos tornillo como les he dicho que lleva un torque de un kilogramos metro máximo 1.1 kilogramos metro muy delicados ese tipo de tornillos como les he dicho anteriormente si nos pasamos del torque si nos excedemos del torque podemos alargar el tornillo si no eso es por bien que nos vaya lo podemos alargar porque le estamos excediendo la fuerza por mal que nos vaya podemos romper el tornillo al descabezalo el problema va a estar para sacar ese tornillo partido de allá ya viendo instalado el tensor con el mismo destornillador no olvidemos los deslizadores ya previamente había uno que va fijo a las carcasas va fijo el otro ingresa que nos vaya ya habiendo instalado los tensores los deslizadores y el tensor el tensor vamos a soltarlo vamos a meter el destornillador y lo movemos el ya da un tiemple a la cadena ya tiembla la cadena le ponemos el tornillito que no le entre tierra ni mugre recordemos que el tornillito lleva un torque muy mínimo y listo señores hay que instalar la cadena de tiempo de la pulsar ns 200 aquí en el piñón primario tiene una raya tiene que coordinar tiene que estar enfrentada con la raya que van a encontrar al fondo de la carcasa ahí van a encontrar un un palito rayita rayita y el piñón primario tiene una rayita la T tiene que quedar en la parte de arriba y las dos rayitas que son marcas tienen que ir a ras con la con el nivel de la carcasa bueno señores espero que el video sea de gran ayuda sea muy útil ahí se instalamos protector de la bujía recordemos que esto lleva una pequeña capa muy mínima cae de silicona gris en la parte de abajo lleva una tornillito ahí si procedemos a instalarle la bujía bueno señores espero que el video sea de gran ayuda la finalidad de este video era que conocieran los tiempos como se instala la cadena de tiempo como va como van las arandelas separadoras como va el piñón primario como va el engranaje piñón de la cadena la arandela siguiente y la tuerca de seguridad que va en cruz o copa torre tuerca torre como van las guías como va el tiempo en el árbol de levas y los torques para cada tornillo bueno señores este nuevo video espero que sea de gran ayuda esta información suministrada en este video para el video Gracias.